Una vez conocida la decisión del gobierno de la provincia de autorizar el ingreso de aquellos misioneros que se encuentran fuera de misiones y no pueden regresar porque los accesos a la tierra colorada están cerrados como medida para frenar el avance del COVID-19, el gobernador Oscar Herrera Aguad habló con la prensa nacional y explicó cuál va a ser la modalidad de autorización, de repatriación de estos misioneros. Esa es la responsabilidad que nosotros tomamos y que le pedimos a la gente. Lo sentimental lo entiendo muchísimo más porque se trata de un propio familiar que uno lo tiene lejos y que todos los días tiene que estar con la videollamada para ver si está bien, para ver si no le duele la cabeza, para ver si no le falta algo. Entonces, prioritario, prioritario que primero vengan aquellos que no tienen un techo. Se han quedado en la calle, porque hay gente que ha quedado en la calle. Primero vamos a traer a los que no tienen techo, vamos a traer a las personas que fueron por una terapéutica y después vamos a ir trayendo a todos aquellos que son estudiantes, pero tienen su alquiler, ellos tienen su departamento, están viviendo en un lugar. Bueno, al papá se le está terminando la plata, sí entendemos, pero nadie lo puede echar de un departamento en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estamos seguros que tienen un techo. El gobernador Oscar Herrera explicando entonces cómo se va a proceder a la evaluación de conveniencia y oportunidad del ingreso al territorio de aquellos misioneros que se encuentran fuera de la provincia y por el cierre de fronteras no lograron volver. Él ya lo decía, se va a dar prioridad a aquellas personas que quedaron sin techo, que quedaron en la calle, a las otras que estén cursando algún tipo de evaluación médica o que estén cumpliendo algún tipo de tratamiento fuera de las fronteras de misiones y también se dará prioridad a los estudiantes que estén justamente cursando distintas cátedras en universidades fuera de la provincia de Misiones y que están alquilando. Así que, de esta manera, de a poco se van tomando medidas en el marco de esta pandemia del COVID-19, siempre y cuando resguardando el esfuerzo que se viene realizando en contener el avance de esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!